Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de donde se encuentre, les habla el ingeniero Lute Hernández, director de Inesatec. Si pueden por favor confirmarme que me escuchan, que también pueden ver en pantalla, y aprovechar de indicarnos desde dónde están conectados para saber más o menos de qué países nos visitan en este seminario web. Vamos a ver. ¿Todos nos confirmen? Perfecto, ya por aquí Sebastián Lazo González nos saluda desde Chile, Arvín Hernández desde Nicaragua, Carlos Galicia desde Guatemala, perfecto, excelente. Bueno, yo activo por aquí la cámara web para saludarlos en este inicio de la sesión, perfecto. Creo que ya pueden confirmar allí, Magno de CIR dice desde Chile, perfecto. Alcibides Molina desde Bogotá, Pablo Jorge, que le mandamos un saludo desde Portugal. Muy bien, perfecto. Bueno, nosotros hoy tenemos tenemos dentro de nuestras actividades, vamos a entrar aquí en la parte de formación, parte de webinars, tenemos el tópico de análisis de problemas no lineales por el método de elementos finitos. Bien, esto es un tema sumamente interesante porque, bueno, evidentemente tienen muchísima aplicabilidad dentro de lo que es nuestra rama de la ingeniería estructural y esto nos lo va a presentar el ingeniero Enzo Garofalo, quien es parte del equipo de Inesatec. Sin embargo, quería destacar algo importante que es el hecho de que cuando nosotros entramos a nuestras formaciones y vamos específicamente a la especialización, hay una especialización en simulación y análisis estructural por el método de elementos finitos donde este tópico de análisis no lineal está incluido. Bien, aquí van a ver que esto empieza en breve, el 20 de septiembre, con una duración de seis meses. Aquí van a tener la información necesaria y fíjense que van a tener en lo que sería el módulo 4, el análisis de problemas no lineales, que es un poco lo referido a el webinar de hoy. Entonces, estos siete módulos interesantes los pueden ver en nuestra nuestra web. Por supuesto, también pueden tener el catálogo del producto, ese catálogo que lo muestro yo brevemente por acá, fíjense un segundo nada más. Ese catálogo sería este. Este, voy a mostrarlo. Aquí tenemos un poco el catálogo de esa especialización que simplemente, bueno, engloba muchos aspectos importantes para nosotros para evidenciar problemas de ingeniería, entender el comportamiento de las estructuras. Ahí vemos al ingeniero Félix Enzo Garofalo. Y bueno, aquí tienen un poco de resumen de todo lo que contiene esta especialización. La hemos ido configurando y conformando con mucho entusiasmo. Y bueno, aquí tendrían todo lo concerniente a cada uno de los módulos de esta especialización, que insisto, está en la web y que quiera este catálogo con mucho gusto, también se lo vamos, lo podemos hacer llegar. Bien, también destacar que esta especialización que arranca ahora en septiembre forma parte de un nuevo máster de Inesatec, ¿no? Este nuevo máster lo voy a comentar ahora. Fíjense, vamos a ver aquí un poquito el catálogo ahora en breve de este nuevo máster. Este es un máster en Ingeniería Estructural con Simulación Avanzada por Elementos Finitos. Bien, ahora que termine de cargar, se los muestro. Sería esto, ¿no? Un máster en Ingeniería Estructural con Simulación Avanzada por Elementos Finitos, que se conforma o está compuesto por la suma de la especialización en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente, utilizando SAP 2000, ETAPS y SAFE, que tiene muchísimos años dictándose, más la especialización en Simulación y Análisis Estructural por el método de Elementos Finitos. Entonces, aquí, de alguna manera, tienen todo. La información, las certificaciones, bueno, y un poco el resumen de ambas especializaciones que conforman, entonces, finalmente, este máster. Así que, bueno, están más que, digamos, invitados a formar parte de la nueva edición. Bueno, regreso al campus. Vamos a dividir esto un poco en dos partes, ¿no? Lo que sería nuestra presentación de hoy. Voy a entrar aquí nuevamente y entrar a la parte de formación. Primero va a hacer una exposición en Ingeniero Félix Enzo Garófalo. Este, y, este, posteriormente yo voy a complementar algunos ejemplos interesantes dentro de lo que es la aplicación de los elementos finitos. Bien, entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Vayan colocando sus preguntas, sus dudas. El equipo de Inesatec les estará ayudando y aclarando cualquiera de esas dudas a lo largo de todo el desarrollo. Bien, yo quito la cámara web por acá y entonces le voy a dar el pase al Ingeniero Enzo Garófalo para que inicie de una vez y aprovechemos el tiempo. Bien, un segundo por acá. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar, obviamente dicho, con el inicio de este seminario web en el que recordamos entonces el tema que nos ocupa el día de hoy. Hoy vamos a ver qué son los análisis de problemas no lineales y cómo el método de los elementos finitos es una herramienta vital para poder solucionar este tipo de problemas. ¿Por qué un análisis no lineal? ¿Cuándo es realmente necesario? ¿Cuáles son las deficiencias que tienen los acercamientos tradicionales? Y cuándo sería necesario tomar en cuenta este tipo de análisis? Son algunas de las preguntas que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Bueno, solamente para cumplir con el protocolo, mi nombre es Félix Enzo Garófalo, Digital Transformation Manager acá en Inesa. Realmente esto es un trabajo en equipo, no solamente en mi persona, solamente voy a hacer la presentación el día de hoy. Pero aprovechamos para recordarle que muchos de estos conceptos se tratan de forma muy expedita y extendida dentro de las capacitaciones que se ofrecen dentro de Inesa con una gran cantidad de profesores y especialistas que nos respaldan. Lo primero que vamos a hacer para comprender la razón de ser de usar simulación numérica para análisis no lineal es entender que muchos de los materiales utilizados en cualquier tipo de análisis para diseño estructural como puede ser concreto reforzado, acero, realmente incurren en comportamiento no lineal luego de ciertos rangos de cargas. Acá por ejemplo tenemos una prueba de laboratorio publicado por el profesor Calioris en 2007, profesor de la universidad de universidades griegas y acá lo que nos está mostrando es que realmente el comportamiento lineal del acero, de digamos el hormigón armado o concreto reforzado tiene un rango de desplazamientos muy bajo. Acá podemos verlo, realmente el comportamiento lineal solamente toma en cuenta un pequeño rango de acción del material combinado mientras que realmente por pruebas experimentales el comportamiento es no lineal. ¿A qué nos referimos no lineal? En este caso la no linealidad de la que vamos a estar hablando va a ser una no linealidad del material aunque pueden haber diversas fuertes de no linealidad como no linealidad debido a grandes deformaciones que suelen incurrir en efectos P delta no linealidad debido a cargas aplicadas no de forma constante sino cíclicas o cargas que son dependientes del tiempo entonces hay muchas fuentes de no linealidad lo que simplemente se traduce en que deja de ser cierto que la relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento resultante tiene una pendiente única, una pendiente constante. Eso queda anulado cuando tomamos en cuenta efectos de no linealidad y cuando eso ocurre que en muchos casos entonces es necesario tomar en cuenta análisis un poco más avanzados que suelen requerir procesos iterativos. No vamos a ir a la profundidad de eso solamente queremos hacer una presentación. En este caso estamos viendo como es algo tan sencillo como un nodo de conexión entre columna viga de concreto reforzado pues acá hay no linealidad en un amplio rango de acción. Lo mismo podríamos decir para el caso de comportamiento no lineal en acero. Por ejemplo acá en la revista latinoamericana de sólidos y estructuras se muestra como un análisis no lineal transitorio de marcos de acero planar con digamos uniones semirrígidas realmente produce un comportamiento, una relación entre rotación y momento que no es una recta. O sea nuevamente como la relación entre fuerza aplicada y deformación no es lineal entonces estamos hablando de comportamiento no lineal. ¿Por qué es importante para nosotros este tipo de comportamiento? Porque al fin y al cabo y esto es una pregunta que tenemos que hacernos con sinceridad durante siglos, milenios podríamos decir este tipo de análisis no se llevaron a cabo. Y también es cierto que muchos de los códigos actuales y las buenas prácticas desarrolladas en el know-how de una gran cantidad de empresas de estructuras no utilizan análisis no lineal y salen bien en los edificios no se caen solamente porque no se hayan hecho un análisis no lineal. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué yo debería pensar en un análisis no lineal? Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta analizando un poco lo que es el enfoque de diseño tradicional. En el enfoque de diseño tradicional que es por cierto el más común en la práctica se comienza con la determinación de las fuerzas internas ¿cierto? por medio de un análisis lineal ¿sí? Nosotros simplemente calculamos un sistema de estado de equilibrio interno de fuerzas dentro de nuestra estructura y utilizamos esos estados tensionales luego multiplicados por ciertos factores de seguridad para garantizar que no se sobrepase un cierto límite de carga permitido. Ese es nuestro enfoque tradicional ¿sí? Pero esa distribución de fuerzas que se lleva a cabo por un análisis no lineal y se verifica dentro de la estructura realiza una verificación local de la seguridad porque lo que se está verificando es la capacidad de la sección. Hay que tomar en cuenta esto porque los criterios en los últimos años de seguridad han cambiado muchísimo. Ya no solamente debemos referirnos a la seguridad local a la verificación local de capacidad de un elemento sino a la seguridad de la estructura como un todo. ¿Ok? Otro punto. Esa distribución de fuerzas internas que estamos viendo ahí es solamente uno de muchos posibles estados de equilibrio y esto solamente es cierto, o sea, solamente se acerca a la realidad cuando tenemos bajos niveles de carga. Que ante un sismo que solicite extremadamente una estructura y que va a ser así, un sismo de cierta magnitud va a someter a niveles de carga alto una estructura pues eso ya deja de cumplirse. Entonces, esa distribución de fuerzas internas con un único posible estado de equilibrio eso no es cierto. Hay muchos posibles estados de equilibrio y hay que saber cómo realmente se llega a eso. Vamos a verlo en una siguiente imagen que nuevamente muestra cuál es un límite del análisis lineal. ¿Ok? Hay otra deficiencia. Esa seguridad de los estados límites que se está verificando aun que se está haciendo un análisis lineal se verifica asumiendo un comportamiento no lineal del material. O sea, inclusive la teoría más básica de diseño de concreto nosotros estamos asumiendo la aparición de grietas y la incurrencia de ciertas zonas del acero de refuerzo en cedencia por lo que obviamente estamos apostando por la cedencia primaria del acero antes de la cedencia frágil del concreto. Entonces, debido a eso, es inconsistente el análisis elástico. No queremos decir con esto que no sirve pero hay cierto grado de inconsistencia porque nosotros estamos asumiendo comportamiento no lineal pero estamos ejecutando un análisis lineal. ¿Sí? Entonces, eso es algo también a tener en cuenta. Y un cuarto aspecto es que la verificación local de esa seguridad como mencionamos en el punto 1 no nos está proveyendo información sobre la seguridad general de la estructura como un todo. O sea, ¿qué tan seguro es estar dentro de ese sistema estructural? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo esperamos que reaccione ante un evento sísmico? ¿Será adecuado o cualquier otro evento? Entonces, estamos hablando de sí, podemos hablar de cualquier otro tipo de diseño que es lo que estamos haciendo que cambia el paradigma actual cuando hacemos diseños basados en desempeño y donde yo no solamente pienso en un elemento individual sino en un todo de la estructura que podrá o no ser habitada luego de un evento o un siniestro. Entonces, eso es lo que yo también quiero verificar y claro, el enfoque tradicional no me permite hacerlo. ¿Sí? Porque yo estoy incurriendo solamente en cargas que por un factor de seguridad tratan de mantenerse en análisis lineal. Entonces, no me permite establecer el estado total del sistema. Entonces, esas formas inconsistentes esenciales en este enfoque nos llevan a pensar que quizás tengamos que tomar en cuenta otros puntos. Y fíjense cómo esto se muestra en la siguiente imagen ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo una estructura muy simple un pórtico, sí, dos columnas, una viga al que tiene aplicada una carga horizontal y una carga vertical. Ajá, pero noten algo. Simplemente cambiando el orden de aplicación de las dos cargas llegamos a estados tensionales totalmente distintos. O sea, si las aplicamos simultáneamente ah, bueno, eso sería perfecto pero a veces las cargas, y es así, así es en la realidad no son aplicadas simultáneamente. Las cargas horizontales no ocurren exactamente en el mismo momento en que se está construyendo en el edificio y muchas veces a medida que se construye una edificación las cargas verticales van aumentando a medida que van aumentando los pisos superiores. Si ustedes ven acá a la imagen que está a la extrema izquierda van a poder ver el patrón de deformación y agrietamiento debido a primero la carga vertical aplicada. Y lo que vemos a la derecha es cuando se aplica primero la carga horizontal. Entonces noten, cuando yo aplico primero la carga vertical y luego la horizontal este es el sistema donde las grietas se van a estar produciendo principalmente en estos sectores rojos. Mientras que si cambia el orden de las cargas este va a ser el punto de mayor agrietamiento. Hay puntos comunes, obviamente pero noten que cambia. Por eso es que nosotros hablamos y quizás se entiende un poco mejor de que cuando nosotros hacemos un análisis tradicional lineal nosotros estamos asumiendo uno de muchos posibles estados de equilibrio que cuando hablamos de análisis no lineal en este caso es una no linealidad de carga porque la carga no es constante sino que va cambiando en función del tiempo entonces fíjense que tenemos un estado interno de deformaciones y tensiones totalmente distinto. Entonces ahí nuevamente el análisis lineal se queda corto. Entonces ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que estamos buscando ahora es incluir no solamente digamos un sistema de análisis estático lineal con unas series de factores de seguridad sino que estamos incluyendo también el comportamiento no lineal de la estructura tomando en cuenta cuando llega a incidir un poco más allá de sus estados elásticos. ¿Ok? Y acá tenemos un ejemplo realmente uno de los principales problemas del diseño basado en análisis no lineal en el marco de los códigos de diseño es que no hay muchos códigos que lo tomen en cuenta totalmente aunque han ido evolucionando cada vez más en ese sentido. Han empezado a tomar en cuenta los análisis por ejemplo de pushover la no linealidad de los materiales el análisis por desempeño o sea cada vez más. Uno de los primeros intentos de esto aunque hay muchas referencias a las que podemos hacer acotación es el FIP Model Code del 2010 donde se presenta un sistema de análisis estadístico para tomar en cuenta la simulación numérica en el proceso de diseño. Entonces hay un sistema de factores de seguridad asociados a la incertidumbre de los parámetros y también a la incertidumbre del modelado y eso nos lleva a lo que precisamente nos reúne el día de hoy. Cada vez es más común debido a que tenemos que tomar en cuenta incurrencia en los rangos no lineales para nuevas estructuras o para asegurarnos de que las estructuras que ya existen como si deben o no ser reforzadas o para tomar en cuenta quizás no algo totalmente nuevo pero quizás un nuevo sistema estructural cosas que no se han probado con anterioridad y en el que no tenemos normas establecidas. Entonces en esos casos los enfoques no lineales junto con la simulación numérica resultan vitales. Entonces acá empezamos a hablar no solamente de análisis no lineales sino un análisis no lineal acompañado de simulación numérica porque es que vienen de la mano. Cuando nosotros no incurrimos en el rango no lineal pues podemos tener una serie de verificaciones que vamos podríamos llevarla a cabo hasta de forma manual pero en el análisis no lineal es computacionalmente costoso e inclusive aunque usemos elementos finitos este tipo de elementos finitos son muy costosos y hay que saber llevarlos a cabo. Acá no vamos a hacer una presentación rigurosa de todo lo que puede ocurrir o cómo se define un análisis numérico no lineal solamente hacemos una pequeña presentación donde vamos a atender un sistema iterativo de soluciones con el cambio de la matriz de rigidez en función de la aplicación progresiva de la carga y donde vamos a tener entonces unas ecuaciones constitutivas que harán referencia a los modelos de fractura a modelos de excedencia a incurrencia en rango plástico que no se toman en cuenta en los análisis digamos comunes ¿no? y que sí que deben tomarse en cuenta en una simulación numérica. Miren, hasta ahora lo que queríamos hacer era presentar para ustedes cuándo o sea, por qué los problemas no lineales tienen una cabida en nuestra mente porque podríamos pensar que bueno todo se arregla con un análisis no lineal no es así hay ciertas situaciones como ya mencionamos evaluación de estructuras existentes tomar en cuenta el desempeño tomar en cuenta la seguridad total de mi edificación y no solamente la verificación total local de dicha seguridad donde un análisis no lineal es necesario ¿vale? claro luego de hacer esta presentación digamos teórica los primeros minutos de esta presentación realmente queremos enfocarnos en forma de hacer esto de manera práctica que por cierto forma parte de ejemplos que veremos durante el desarrollo de nuestra especialización en simulación numérica por análisis o a simulación estructural por el método de los elementos finitos que esperamos termine o comience en el último trimestre de este año vamos a ver algunos de esos ejemplos y software que podríamos estar utilizando y veremos la importancia de por qué tomar en cuenta estos análisis no lineales en la vida real fíjense en primer lugar vamos a presentamos para ustedes esto es Inventor Inventor Professional esto es un software que quizás muchos conocerán más del punto de vista de la rama de la ingeniería mecánica mecánica estructural pero que realmente lo vamos a abordar porque forma parte de digamos el punto de vista de implementación de elementos finitos en una oficina estructural es bastante barato porque si usted tiene ya la licencia por colección de Revit de robot estructural análisis también podría llegar a contar con este tipo de licencias por un relativo bajo costo ok y acá lo interesante de Inventor en este caso no es simplemente la capacidad de modelado sino que nos presenta un entorno de diseño donde nos muestra un motor sumamente potente para análisis de elementos finitos que va más allá del simple análisis de tensión que nos ofrece Inventor u otros programas y que incurre en Nastran no en el código de Nastran que es un código de elementos finitos pues sumamente robusto más que verificado que empezó a desarrollarse en la década de los 60 precisamente por digamos la necesidad en la carrera espacial para hacer verificaciones más allá de por laboratorio si esto esto fue desarrollado en un principio por la NASA y de algunos de sus colaboradores pero que luego llega a formar parte en los últimos años de diversas empresas entre ellas Autodesk que compra los derechos de uso de este motor por elementos finitos y que como a nosotros como ingenieros estructurales nos es de suma de ayuda porque nos permite hacer modelados con una gran exactitud ¿vale? en este caso lo que estamos haciendo es modelar una fundación ¿vale? en la que nosotros estamos aplicando una carga vertical no sé en qué acá nos está diciendo que estamos realizando un análisis estático lineal vamos a empezar con un análisis estático lineal y lo compararemos luego más adelante con uno no lineal para ver los resultados ¿vale? ¿qué tipo de restricciones estamos llevando a cabo? bueno fíjense que en primer lugar tenemos una fundación elástica que viene dado por todos estos puntos que ustedes ven acá tenemos en total 11 resortes que están siendo definidos en la parte interior que a partir del módulo de balastro pueden ser definidos en su rigidez en este caso la rigidez en dirección Y negativa que es la que estamos tomando en cuenta entonces obviamente esto es un proceso de cálculo previo del módulo de balastro pero a cada uno de ellos se le ha dado a este resorte ese módulo correspondiente en la dirección especificada ¿vale? estos resortes están anclados al suelo así que lo que están representando es un suelo elástico ojo con esto si habláramos de interacción suelo-estructura obviamente el suelo no es elástico es altamente plástico ¿sí? pero acá estamos haciendo simplemente una aproximación ya que inclusive en la especialización nosotros vemos interacción suelo-estructura donde hablamos de ecuaciones constitutivas no lineales para suelos pero en este caso queremos enfocarnos en la parte netamente estructural no en la interacción suelo-estructura entonces lo que estamos haciendo es aprovecharnos de digamos los resortes en este caso que sí que son elásticos pero que vienen definidos por un carácter estructural del módulo de balastro ¿ok? entonces no quiero queremos hacer esa referencia porque pueden ustedes pensar que realmente estamos hablando de un análisis no lineal pero fíjense que no estamos modelando el suelo como no linealidad sin embargo esta tiene una razón de ser y es que queremos enfocarnos en el efecto principalmente acá del concreto no en el estado tensional del suelo que vaya que es interesante el punto de vista de geotecnia ¿vale? entonces fíjense de esta manera se efectúa este conector vamos a hablar un poquito del elemento como tal que esto es un elemento tipo shell que está definido por tipo fundación tiene una profundidad de 5 metros esto es una fundación continua tiene 5 metros de ancho y también 5 metros de largo una fundación continua acá en las opciones vamos a ir un poco más atrás se puede ver que es un concreto 3037 que si nosotros editamos un poco ese material y lo vemos acá este concreto 3037 podemos ver sus propiedades ahí está abriendo voy a esperar que abra ahí está ¿vale? en este momento estamos considerando un acero estructural de 33000 megapascales como módulo elástico 0.2 el coeficiente de Poisson tiene un peso específico de 2400 kilogramos por metro cúbico estamos acá colocando el esfuerzo en cedencia para tensión y compresión en 3 megapascales ¿sí? y estamos estableciendo una teoría de falla por von Mises von Mises precisamente en estos puntos ¿ok? y bueno quizás un poco más adelante vamos a hablarles un poco de por qué esta teoría de falla nos interesa ¿no? esto lo que nos va a permitir es establecer digamos en las bases de los elementos como yo puedo utilizar un criterio para saber si ya falló o no falló el material ¿vale? muy bien noten que por ahora el análisis no lineal no está activado no está activado así que acá le damos ok y salimos otros controles que se han hecho en esta verificación es establecer el mallado obviamente de todos estos elementos se está aplicando una carga de 10.000 kN en la parte superior distribuida por acá por el pedestal continuo hay una restricción de movimiento en Z porque obviamente no queremos que se mueva en esta dirección estamos haciendo un análisis de formación plana podríamos decir y también de tensión plana y hay una restricción de simetría ¿vale? ahora ¿qué pasa si yo le digo acá calcular esto? vamos a esperar que lo lleve a cabo ahí ha empezado el motor de Nastran a realizar el análisis luego de algunos segundos ya nos dirá que ha concluido de ahí ha terminado está guardando los elementos bueno y acá lo que queremos es enfatizar digamos las deformadas ¿ok? de hecho yo voy a permitirme denme un segundo para hacer algo voy a abrir un blog de notas y permítanme nuevamente por acá volver al diseño en Inventor con este blog de notas abierto ¿sí? ¿por qué me interesa hacer eso? bueno porque en primer lugar yo voy a venirme acá a la deformación Displacements vamos a activar la deformada y voy a tomar nota en ese blog de nota voy a hacerle un solo clic porque lo estoy borrando ahí lo está activado vale de cuál es la deformada total de mi elemento en este caso quiero la deformación alrededor del eje Y que es el eje digamos vertical y me está dando que es una deformada de menos 45 milímetros es decir anoto por acá se ha deformado 45 milímetros este elemento hacia abajo si además de eso yo cambio acá a tensiones y me voy a una tensión normal en dirección X voy a ver los sectores que están digamos sometidos a tracción y a compresión ¿no? y digamos que eso de tracción está en 22 megapascales vamos a anotarlo por acá yo lo estoy anotando para que no se nos olvide ¿ok? ahora pero ¿qué pasa si yo activo? vamos a activar vamos a hacer un un cambio en el sistema y vamos a activar un análisis no lineal le digo lleva a cabo un análisis no lineal en el que vas a tomar en cuenta grandes desplazamientos además me vengo acá a el material y activo una función de dicho material no lineal en el que vamos a tomar en cuenta un sistema elastoplástico bilineal donde a los 3300 megapascales va a ser el módulo tangente y la cedencia ya habíamos dicho que está en 3 pascales ¿ok? y el criterio de falla un criterio de bombices presionamos ok y ok ahora ¿qué pasa si yo le digo correo? bueno en primer lugar noten que va a tardar mucho más tiempo y de hecho empieza a hacer un proceso iterativo fíjense que aquí hace incrementos de carga del subcaso 5, 6, 7, 8 y hace iteraciones internas por cada incremento de carga ¿por qué? porque nuevamente esto es un análisis no lineal y lo veíamos en la presentación voy a volver solamente un segundo donde nosotros teníamos que hacer un cálculo de la rigidez por cada paso paso de carga entonces como es un proceso iterativo lleva su tiempo y toma mucho más tiempo que el simple análisis no lineal ¿no? entonces él va cambiando dicho análisis esto toma su tiempo así que hay que dejar que lo ejecute este ejemplo el primero que vamos a ver en esta sesión quiero ejecutarlo completo y luego ya en el otro ejemplo que vamos a ver ya tendremos el resultado ¿no? pero por lo menos para que vean el proceso completo de cómo se lleva a cabo la iteración entonces bueno luego de algunos minutos nosotros vamos a poder ver ya los resultados totalmente aplicados ¿ok? vamos a esperarnos no debería tardar mucho mientras él lo ejecuta ¿ok? bien ya va por el incremento de carga número 2 deben ser aproximadamente unos 8 incrementos de cargas ¿ok? vale voy a dejar que lo ejecute tenemos yo les voy a ir mostrando otros ejemplos mientras tanto entonces seguimos con los ejemplos por acá y permíteme ahora mostrarles lo que ocurre en otro software mientras este se ejecuta ¿vale? para no perder tanto tiempo este es otro software que también vamos a ver por cierto dentro de la especialización vamos a ver una una buena cantidad de software vamos a trabajar con con Inventor Nastran con Ansys Watchments vamos a trabajar con Abacus vamos a trabajar con Idea Estática vamos a trabajar con en fin inclusive vamos a aprender a programar por nosotros mismos los elementos finitos con Python y así por el estilo ¿no? en este caso estoy trabajando con Ansys que es uno de los software más potentes a nivel mundial es una referencia a nivel mundial para modelado por elementos finitos y acá puedo ver ya que se ha ejecutado un análisis estructural completo ¿no? este es uno de esos casos que habíamos visto anteriormente todavía se está ejecutando y que ahora tiene esto totalmente resuelto ¿vale? yo solamente para que quede claro les voy a mostrar cuál es el modelo que estamos analizando en este caso en Ansys noten que se trata de ese primer modelo que vimos en un principio donde se ha hecho uso de la simetría y sólo se modeló la mitad del elemento la otra mitad no y simplemente se hizo uso de la simetría si ustedes ven acá esto es un elemento de concreto esto es un nodo de concreto reforzado en el que podemos observar el concreto reforzado acá en la parte interior es decir concreto volumétrico y después el refuerzo de acero por estas líneas a las que se ha aplicado materiales concreto si podemos ver sus características y acero estructural ok tanto concreto como acero estructural ahora algunos de ellos ah fíjense voy a permitirme continuar por acá y acá está la solución bien muy bien ya continuamos con el otro fíjense que me ha dado la solución ahora me voy a ir a resultados y vamos a ver los desplazamientos acá si ustedes recuerdan nosotros habíamos hablado de un desplazamiento de 45 milímetros específicamente pero ahora que estamos acá en Inventory y activamos la deformación lo lineal noten que el desplazamiento es de 61 milímetros o sea es considerable un 30% superior acá el asentamiento es muy superior y obviamente esto afecta mi estructura también habíamos hablado vamos a ver si vuelvo al blog de notas de 22 megapascales por el esfuerzo normal vamos a ver ahora qué pasa en los esfuerzos normales Shell normal en X y eso que era 32 megapascales ahora se ha transformado en 16 megapascales y ustedes dirán bueno pero por qué esto cambia totalmente el estado tensional los momentos han disminuido obviamente y la razón de ser de esto es porque cuando empezamos a incurrir en un análisis no lineal hay una redistribución de las tensiones producto de la plastificación de ciertos sectores del concreto así como del acero embebido en el mismo y al realizar esto no es la misma distribución de tensiones que si ustedes hubiesen hecho de una forma lineal ok es totalmente distinta la distribución de tensiones cuando toman en cuenta la carga no lineal o ese grado de asentamiento que es muy alto obviamente aquí lo estamos colocando digamos para hacer un ejemplo didáctico ustedes pueden darse cuenta de que tanto las deformaciones como los esfuerzos internos que se traduce en términos estructurales en momentos carga axial y corte son muy distintos son muy distintos y por lo tanto si usted está utilizando un sistema de estado tensional interno X lineal para hacer la verificación de la cantidad de refuerzo requerido está tomando una cantidad errónea porque no es realmente el esfuerzo que se produce por la redistribución de la por plasticidad dentro del elemento entonces esto es una pequeña muestra solamente una fundación continua de cómo un análisis lineal podría llevarnos a conclusiones erróneas dentro de nuestro diseño un cambio de hasta el 30% de condición de carga esto es algo pues importante y en este caso las tensiones normales son hasta el doble cuando se hace un análisis lineal a no lineal entonces hay que tomar en cuenta esto no es cuestión solamente imaginándolo hay ciertas situaciones en las que los análisis no lineales son necesarios muy bien continuemos ahora con el otro ejemplo que ya habíamos empezado a ver mientras este terminaba ya este signo lo vamos a ejecutar porque nos podría tomar unos cuantos minutos de más y eso pues sería antieconómico pero lo que sí vamos a hacer es mostrar algunos resultados ¿ok? ahí está ¿vale? entonces vamos a ver un poco cómo fue creada esta estructura ¿sí? esto es por el doctor Daly O'Brien ¿sí? esto digamos no es nuestra autoría estos son algunos de los ejemplos que vamos viendo a partir de papers específicamente esto es un paper del 2008 en el que se hicieron estas pruebas y que se pudo verificar que lo que se obtuvo por elementos finitos fue estuvo acorde con las pruebas experimentales ¿ok? esto está bastante cerca ¿no? este sistema se le aplicó una simetría en esta región o sea se picó por la mitad lo que nos permite bajar recuerden que el cálculo estructural cuando hacemos análisis no lineales es pesado el computador puede durar días inclusive haciendo el cálculo si usted puede quitarse encima volumen de modelado mejor de tal manera que pueda refinar lo que realmente le interesa en este caso había una simetría por el eje X que se aprovechó ¿no? entonces se dijo bueno todas estas caras representan un eje simétrico ¿vale? y eso fue justamente lo que se hizo luego se aplicó una fuerza superior que noten que está aplicado de forma escalonada de 0 a 1 segundo se aplica una fuerza superior de 9.480 en dirección negativo y luego se mantiene esa fuerza vertical ahora luego de esto se establece en un sistema de digamos si recordamos en la imagen de un principio esto está encajonado está arriostrado por unos soportes que impiden el movimiento en dirección X y también se ha incluido un soporte que es una parte inferior para impedir su movimiento dirección Y ¿vale? en este sistema de coordenadas específicos y por último se obliga un desplazamiento por una grúa hidráulica ¿sí? en el que se está aplicando un desplazamiento de 80 milímetros en dirección Y negativa pero noten que esto ocurre luego de que ya se ha aplicado la carga vertical entonces acá también hay no linealidad de carga yo tengo una carga vertical que se aplica del segundo 0 al 1 y luego queda aplicada y luego tengo un desplazamiento obligado que se aplica del segundo 1 al 2 entonces tenemos no linealidad porque en el caso del material porque se trata de un concreto estructural que toma en cuenta incurrencia en el rango plástico así como el acero y también tengo no linealidad de carga porque la carga no permanece constante sino que es transitoria y cambia en función del tiempo entonces ya acá un análisis lineal es imposible no puedo hacer un análisis lineal porque la forma en que la carga afecta pues va a también afectar el estado tensional final acá se ha hecho uso de algunos comandos yo voy a mostrárselos específicamente lo que tiene que ver con el material a ver si podemos verlo por acá sí, acá está esto digamos es un código para uso del core de ANSYS pero realmente lo que nos interesa es que estos comandos estos comandos que están acá se llevaron a cabo a partir de un estudio de análisis de Duker Praga es decir nosotros estamos evaluando este sistema de la siguiente manera vamos a ver si podemos dibujarlo en Paint permíteme un segundo vamos a ir a Paint para tratar de dibujarlo ok vale aquí lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos un sistema de esfuerzos permíteme utilizar acá una línea y que este sistema de estado tensional puede ser derivado de sigma1, sigma2, sigma3 que son los esfuerzos principales y en este sistema de estado tensional vamos a dibujar otra línea por acá vamos a tener digamos el estado en el que sigma1, sigma2 y sigma3 son iguales a esto le llamamos el estado hidrostático de tensiones y lo que estamos haciendo es asumir una cierta superficie o volumen interno en el que la combinación de las tres tensiones principales puede ser asumida de la siguiente manera vamos a ver si podemos hacerlo de esta forma vamos a retroceder y simplemente le digo dibujo libre exacto exacto vamos a colocarlo en rosado en el que yo tengo un cierto volumen de estado tensional entonces si yo caigo en cualquier punto interno dentro de este elemento no ha fallado pero si yo supero esta superficie se genera una segunda superficie ampliada por la deformada y ahí en este rango hay incurrencia en el rango plástico hay no linealidad y por lo tanto el estado tensional interno cambia y las características de elementos también cambian eso es más o menos lo que se está haciendo acá cuando nosotros hablamos de un sistema de Duker-Prager y es lo que se está tomando en cuenta en esta porción del código que se incluyó se está definiendo un sistema de superficie de fluencia por Duker-Prager nuevamente esto es algo que digamos en pocos segundos lo que estamos haciendo es mostrarles a ustedes cuál es el basamento pero que estudiamos a profundidad no solamente Duker-Prager sino de Bonmin sistemas CampClaim en fin existe una gran cantidad de modelos constitutivos que pueden ayudarnos a definir materiales Duker-Prager es uno de esos que también podríamos utilizar no solo para suelos sino también para concreto armado por falla frágil pero digamos hay que saber de dónde vienen estos modelos para poder utilizarlos ahora luego que se ha calculado cuál es el resultado obtenido bueno fíjense acá podemos ver la deformada total del elemento que está medido en milímetros 88 milímetros en la parte inferior podemos también observar la formación de una rótula plástica vamos a ver acá la deformación en este caso acá podemos observar cómo hay una deformación plástica del concreto en este sector y también vamos a poder observar acá el esfuerzo equivalente del elemento que no es más que el esfuerzo de Bonminces que se está desarrollando en esta parte noten que acá está activo la no linealidad del concreto si yo me voy a análisis estático estructural análisis setting vean que está encendido la opción de grandes deformaciones esto es análisis no lineal si voy al concreto noten que acá dice efectos no lineales están activos ok se está haciendo un análisis no lineal y este es el tipo de tensión que estamos encontrando 387 para la aplicación de esta deformación de 8 centímetros en el caso de carga ahora es esto acorde a la realidad bueno para quizás concluir y mostrar la capacidad que tiene este tipo de análisis de darnos soluciones realistas permítanme ahora abrir para ustedes este ejemplo donde aquí podemos observar lo que se hizo experimentalmente en azul el resultado que se obtuvo en ansis en rojo si y lo que es el caso lineal en gris entonces podemos observar que realmente hay una gran cantidad de digamos de similitud ahora fíjense en este caso noten que yo estoy aplicando un análisis estructural en este caso no lineal que son los 387 que les habíamos mostrado pero que pasa cuando yo anulo todas esas características no lineales ya no se produce aquí la cedencia que es lo que va a ocurrir noten el estado tensional máximo acá 200 o 2643 megapascales contra 387 obviamente este no es el estado tensional adecuado no es real eso no es lo que está ocurriendo porque cuando falla esa cedencia hace un cambio en el estado tanto deformacional como de carga y esto no es real entonces en muchos de las simulaciones que hacemos nosotros estamos asumiendo la cedencia del acero interno pero no nos damos cuenta de que esa cedencia interna implica una redistribución de las tensiones entonces en estos casos es necesario utilizar análisis no lineales por ejemplo cuando podríamos aplicarlo cuando queremos estudiar la distribución de acero en ciertas porciones del concreto que no nos queda claro si es adecuada o no dicha resistencia por ejemplo estamos trabajando de concreto muy masivo o estamos teniendo una conexión o un nodo de conexión que no es regular que tiene ciertos ángulos de inclinación como saber en esos casos donde no es un caso específico cuando deberíamos o donde deberíamos colocar el acero de refuerzo esas son preguntas importantes que sin duda nos van a ayudar muchísimo a este tipo de análisis es más donde se producen las dietas en que dirección que podríamos esperar que falle primero es una falla frágil o es dúctil ese tipo de preguntas se contestan y es gracias a estos análisis no lineales ok entonces digamos voy a dejar esta imagen ya en su mente y digamos algunos elementos que podríamos haber observado de cómo es esta reacción total inclusive por acá podríamos estar viendo los análisis de deformación plástica en diferentes secciones que se llevaron a cabo podemos observar obviamente donde se forman específicamente esas grandes deformaciones en el elemento y ese estudio de lo que hablábamos de la rótula plástica cómo ocurre y por qué ocurre ¿vale? en qué posición realmente va a ocurrir no nos estamos imaginando sino hay que entender de dónde viene y esa es otra razón de ser de estos análisis nos permite entender de dónde viene hay unas oportunidades en las que ustedes van a poder calcular los elementos solos simplemente por la normativa pero este tipo de análisis nos permite profundizar en el entendimiento de lo que está ocurriendo y hay ciertos casos especiales en que esa ese profundizar es necesario ¿ok? bueno ahora para continuar con esta digamos presentación puede que ustedes tengan algunas preguntas y vamos a tratar de atender la mayoría de ellas según nos los permite el tiempo una pregunta que nos hacen y de hecho esto es una pregunta típica es ¿este tipo de ejemplo los vamos a ver en especialización? sí este y muchos otros vamos a tratar en primer lugar vamos a hacer una definición completa de lo que es el análisis por elementos finitos desde la teoría hasta la práctica vamos a darle herramientas de programación que les van a permitir hacer verificaciones de forma gratuita utilizando Python vamos a ver lo que como ustedes pueden decidir por ejemplo cuando utilizar un elemento de cierta característica cuando debería ser un elemento cuadrilátero cuando uno triangular cuando debería ser un análisis lineal cuando debería ser un análisis tridimensional ¿sí? ¿qué debo tomar en cuenta en el mallado? ¿hasta qué punto es bueno mejorar el enmallado? ¿qué tipo de digamos de incongruencias podría conseguir o de falta de convergencia cuando el mallado no está realizado adecuadamente o singularidades de tensiones? entonces esas son cosas que vamos a ver a lo largo y vamos a tener módulos muy específicos para concreto armado para acero estructural para estructuras mixtas de acero y concreto y para análisis geotécnico entonces sí repito son ejemplos que vamos a ver en el desarrollo de esta especialización ¿ok? en la especialización se va a atender algún tipo de normativa bueno miren nosotros no vamos a hacer énfasis en una normativa en específico pero sí que va a ser necesario requerir hacer uso de ciertas normativas para verificar que el comportamiento que estamos simulando está acorde con lo que se está colocando en los códigos de verificación entonces vamos a tener que hacer digamos uso en ciertas ocasiones de la CI uso del SC uso del Eurocódigo uso por ejemplo de esa norma que acabamos de ahí del FIP para el código 2010 para concreto armado porque simplemente nos permiten tomar en cuenta los criterios que luego nos ayudarán a saber si lo que estamos modelando es correcto o no ¿vale? entonces sin duda alguna son algunos de los puntos que debemos tomar en cuenta entonces si por ahí puede quedar alguna otra pregunta yo de todos modos quedo por acá a la orden y bueno continuamos con la presentación perfecto eso bueno muchas gracias por toda esa exposición voy a retomar yo por acá un poco el control bien perfecto he vuelto aquí entonces a nuestra página web creo que ha sido una presentación sumamente interesante este bueno igual no pueden ir agregando más preguntas por aquí decía vamos a utilizar SAP 2000 sí evidentemente ¿no? de hecho voy a mostrar ahora unas aplicaciones por acá también decía ¿cuál es la diferencia entre usar SAP 2000 frente a Inventor o el Mechanic Autodesk? bueno es que estos son software mucho más especializados para elementos finitos ¿no? si bien SAP y SAP 2000 abordan profundamente el tema de elementos finitos no dejan de tener ciertas limitaciones respecto a software mucho más específicos en esa área ¿no? vamos a hacer estudios por supuesto de cargas cíclicas estudios de problemas de fatiga también que esto nos lo pregunta Pablo Jorge por supuesto que sí estos modelos permiten integrar criterios de aceptación y características de fuerza de formación en el AC 41-17 bueno realmente lo ideal para esos casos es hacer uso de los programas de TAP y SAP 2000 porque evidentemente son los acordes para ello ahora evidentemente dentro de un software de elementos finitos podemos representar un problema por ejemplo en elementos de área pero tenemos que ser nosotros los que limitemos todo ese tipo de deformaciones y controles de daño ¿no? por ejemplo en ese sentido si nosotros ahora yo aprovechando yendo un poquito al SAP 2000 ¿no? vamos a ver este caso en particular que complementa bastante lo que ya presentó el ingeniero Enzo ¿no? aquí tenemos una estructura interesantísima una estructura que de alguna manera bueno aquí voy a mostrar un momento es una estructura que es un pórtico hecho en elementos de área voy a tratar de ponerlo en 3D completamente y acercarme para que tengamos idea de a lo que hago referencia ¿no? voy a quitar de aquí un momento estos vínculos estas 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 restricciones voy a quitarlas un momento de aquí para que no nos compliquen fíjense está representada la columna la viga está representada incluso la plancha de continuidad vamos a ver esto de una perspectiva extruida bien para que se nos haga mucho mejor este y vamos a verlo incluso desde un modo gráfico bueno si ya está el modo gráfico direct X veis cómo está la plancha de continuidad la plancha dosada al alma es muy típica bien que que está aquí incorporada está por supuesto toda la conexión entonces esto uno lo puede analizar podemos analizar esta estructura a través de análisis no lineal y podemos ver la incidencia de todo lo que ocurre resulta que cuando uno define el material en este caso por ejemplo la 36 uno puede definir que ese material de alguna manera tome en cuenta por ejemplo la plasticidad de vomices todo eso lo podemos tomar en cuenta que tome lo podemos considerar que tome en cuenta la plasticidad de vomices para que cualquier deformación que supere el rango elástico ya lo tome en cuenta entonces fíjense cómo por ejemplo en esta pequeña estructura déjeme colocarla déjeme hacer una vista de esta forma yo puedo ir viendo en esta estructura sus deformaciones en un análisis no lineal quitar de aquí esta parte y pongo un poco más pequeño todo y fíjense que ahora yo puedo ver en términos de lo que serían las fuerzas o las propias deformadas puedo ver qué pasa ante ese pushover bien puedo decirle que me dé contornos en el desplazamiento en X y puedo ir generando toda la toda la deformada toda la incursión inelástica de este porte y podemos hacer hincapié o hacer énfasis en lo que sucedería por ejemplo en esa zona cercana a la columna esa junta vía columna y ya lo vamos a ir apreciando por allí déjeme quizás colocar un un modo un paso elevado para que ya se nos manifieste el daño bien vamos a ver si aquí se logra ver y fíjense cuando bueno déjenme colocarlo un poquito más más denso ¿no? seguir avanzando en los pasos ya podemos por ejemplo podemos poner el paso 34 yo puedo analizar muchas cosas aquí veo aquí estoy viendo una deformada general bien aquí estoy viendo una deformada general y además le puedo cambiar hasta la escala para que en esta deformada general se logre ver mejor déjenme probar si esta escala va bien y si no si es muy grande es muy pequeña sí déjenme colocar aquí 10 a ver si con esta escala de 10 se logra representar bien fíjense cómo está toda la deformada que quería ver la curvatura ¿no? y como está reforzada internamente la columna cuando nosotros analizamos por ejemplo en términos de esfuerzos lo que sucede con ese pushover en un cierto paso el que sea yo puedo elegir incluso hasta el bom mises máximo absoluto para ver qué sucede con la propia deformada nos daríamos cuenta de si esa deformada con la plancha incluida tiene problemas o no y fíjense cómo está perfecta es decir no vemos ninguna incidencia crítica en la zona de aquí de hecho hay una serie de imágenes que yo tengo por allí ya sacadas que me van a permitir porque esto es para optimizar el tiempo déjeme ubicar estas imágenes de SAP 2000 sí un segundo vamos a buscarla por acá y aquí las tengo ya preparadas y así es mucho más sencillo fíjense este es el pórtico ¿no? en general este así se ve la respuesta de este sistema cuando hemos incorporado el refuerzo en la zona interna de la columna ¿bien? y vemos cómo la falla se está concentrando evidentemente en las vigas que es un poco el concepto de lo que siempre estamos buscando ¿no? así se ve el pórtico ¿bien? en una escala de colores conveniente este así se ve el 3D de ese análisis no lineal fíjense cómo no hay incrementos importantes de tensiones en la parte interna ¿bien? así se ve mejor esta es la respuesta fíjense la respuesta inelástica del pórtico pero también ahora quiero que vean y esto lo vamos a chequear ahora rápido ¿qué pasaría cuando yo elimino la plancha adosada al alma de la columna? cuando yo quito esa plancha de refuerzo de la columna que va a cada lado del alma inmediatamente se manifiesta el daño en esa junta y vemos cómo se deteriora digamos la estructura en términos de resistencia y rigidez ¿bien? en ambos aspectos y esas estructuras son las que bueno precisamente yo les estoy mostrando aquí teníamos esta estructura que tiene esta escala de colores ahorita en este momento pero también tendríamos la otra estructura la que no tiene la plancha fíjense sin planchas o sin dobles planchas adosadas que simplemente es quedarse con el tema de la propia alma de la columna no hay ningún refuerzo entonces por supuesto en esos casos es evidente que se generaría una deformación muy significativa y este tipo de análisis no lineales son los que nosotros estamos buscando digamos incorporar otro tipo de análisis que también va de la mano con la no linealidad sería por ejemplo una estructura de este estilo imagínense una estructura de pórticos excéntricos que en vez de utilizar empotramientos en la base más bien incorporamos la cimentación resulta que este tipo de programas como SAP 2000 tienen la posibilidad de incorporar una zapata de incorporar un análisis no lineal y yo podría ver la respuesta de esta estructura que es en primer lugar cómo se vería esa deformada igualmente ante un análisis no lineal como en la medida que yo voy cargando lateralmente la estructura esta se va deformando pero se va levantando y el hecho de que se levante la estructura fíjense lo aquí el hecho de que se levante la estructura cambia la respuesta de todo de hecho están viendo las rótulas plásticas vemos hasta la propia curva de capacidad bien pero importante también podemos medir de alguna manera ese ese índice o ese factor de seguridad al volcamiento porque de alguna forma se van incrementando los esfuerzos en la zona comprimida a la vez que en la zona traccionada se pierde el contacto con el suelo un análisis no lineal permite eliminar los resortes resulta que si yo quito la vista extruida la dejo estándar y analizo lo que va pasando con las fuerzas en el pushover desde el primer paso en el primer paso todas las fuerzas van hacia arriba porque evidentemente todo está comprimido pero en el momento o en el instante por decirlo así que yo ya voy cambiando un paso dos a un paso tres van a ver como parte de esa zapata va quedando traccionada y es probable que por la fuerza que esto induce hasta incluso en algún paso como el cuatro ya prácticamente toda esta zapata puede estarse levantando e incrementando los esfuerzos en la siguiente cosa que nosotros no necesariamente vamos a tomar en cuenta en una estructura porque una estructura va a estar empotrado vamos a tener los cortantes las fuerzas que hay en los momentos pero no necesariamente estamos representando la realidad del levantamiento cosa que un análisis avanzado de elementos finitos puede simular tanto en un software como SAP 2000 como en cualquier otro software especializado también mucho más potente en ese sentido pero lo mostramos también en SAP 2000 porque como la gran mayoría viene usando este software bueno es bastante ilustrativo además de que bueno podemos ver cómo cambian las propiedades dinámicas etcétera de la estructura por otra parte sigo el recorrido podemos tener una estructura interesante este por ejemplo como la que vamos a ver ahora quiero que vean un poco esta estructura vamos a verla aquí piense esta estructura esto es un muro de concreto armado que tiene sus miembros de borde y la parte central una característica interesante del SAP 2000 es que yo puedo definir que esos miembros de borde tengan un comportamiento no lineal bien un comportamiento no lineal esto es lo que se llama un modelo de capas yo puedo definir una capa del acero de refuerzo de una cara de la otra cara y definir un comportamiento de concreto confinado en los bordes concreto no confinado en la parte central y hacer un análisis tanto en el plano como perpendicular al plano y a su vez podría incluso hasta considerar la interacción sobre estructura entonces yo estoy contemplando aquí la no linealidad del material en el instante en que yo le digo que este elemento tiene un comportamiento no lineal va a permitirle al acero de refuerzo incursionar en ese rango elástico yo puedo ver entonces una deformada ante un pushover y que yo vaya viendo el contorno y voy a ir de alguna forma viendo una deformada insisto pero también podría ver lo que sucede en términos de las fuerzas máximas por ejemplo o las fuerzas 2-2 vamos a tratar de asociarlo a las fuerzas máximas que me las de con flecha que me las de con deformada y puedo ir de alguna manera viendo fíjense como aquí se comprime que es la zona crítica en la parte derecha y aquí se tracciona y en la medida que yo avance eso se hace mucho más evidente tanto que si me alejo completamente fíjense cómo se ven las flechas aquí de manera crítica y eso me permite hacer un análisis no lineal de la estructura la estructura no mantiene su linealidad sino que incursiona en el rango en elástico y esto es algo que yo puedo a su vez agregarle la no linealidad geométrica porque aquí está la no linealidad del material mezclada con una no linealidad geométrica puedo incorporar efectos p-delta dentro de estos análisis evidentemente cuando hacemos un análisis de estos pushover ya yo puedo de alguna forma incorporar bien el hecho de que exista un efecto p-delta todo eso lo vamos sumando como una no linealidad un último caso que presento bueno que puede ser sería el típico caso de una estructura donde es una placa base la placa base que bueno está idealizada vamos a ver un poquito esa idealización fíjense cómo se ve esto en una perspectiva 3D estamos hablando de una placa base con sus anclajes los anclajes que están en la zona traccionada están modelados como elementos sólidos mientras que los que están incorporados en el área comprimida están modelados como elementos frame para poder desincorporarlos del análisis es decir cuando uno toca el elemento este elemento tiene la asignación digámoslo así de que su límite de compresión es cero o sea no acepta compresión porque si se comprime ya no trabaja estamos en contacto contra el concreto como mortero o como base de la placa base entonces al final lo que estamos buscando es que el modelo represente la realidad bueno esto significa hacer un análisis no lineal implica evidentemente crear un caso primario axial luego un caso no lineal y yo podría ver entonces en este ejercicio cómo se producen vamos a ver ahora la vista estándar y que esto también se puede realizar en una idea estática se puede hacer en un ansi en cualquier otro software y vamos a hacer comparativas precisamente en la especialización de todo esto cómo es la fuerza en los resortes resulta que si yo le digo quiero ver el momento no lineal que inicia a partir de la carga axial no lineal este yo voy viendo lo que va ocurriendo con los pasos ahorita déjenme ver si puedo cambiar la vista para que me aparezca porque resulta que seguramente por la el tipo de vista no se aprecia segundo por aquí sí aquí aquí creo que ya estaba sí aquí lo vamos a ver ahora sí es que justo fíjense justo cuando me muevo ahí se ve pero se pierde un poco en la yo creo que es por temas de de la configuración de la vista de lo que tengo yo aquí configurado a ver si abro otro modelo para ver si me quita el problema vamos a ver si que esto no se representa en este auto inconveniente un segundo nada más por acá para ver si puedo abrir esa placa base sí vamos a abrir esta un momento a ver si es que con esta no me da el problema sí fíjense cómo bueno aquí tengo aquí lo tengo idealizado con elementos frame no con elementos sólidos pero es una variante del problema pero bueno vamos a ver si en este caso particular cuando le pedimos la fuerza en esos resortes el problema está fíjense cómo aquí en el momento que pedimos las reacciones por el momento paso 1 todas las fuerzas que están hacia arriba porque todo está comprimido pero en la medida que yo vaya moviéndome de pasos que el momento que está aplicado vaya incrementando esta zona traccionada va perdiendo contacto y se van eliminando los resortes al punto que fíjense elimino esta ventana y me muevo para acá va a llegar un instante donde casi la mitad de la placa base va a estar comprimida y la otra por supuesto traccionada es aquí toda esta región toda esta región está traccionada y esta región está comprimida si yo pidiera la fuerza axial axial por momento en el paso 10 de los elementos que representan el anclaje vería como aquí hay fuerzas porque es una zona vamos a colocarlo aquí 100 toneladas esto es una barra que tiene 19 toneladas 19 toneladas 13 dependiendo de cómo está distribuido y esta fuerza es 2.55 por 10 a la menos 5 es 0 entonces a través del análisis no lineal logramos desincorporar las barras que quedan en compresión solo activar las barras que quedan en tracción y a su vez que el contacto de la placa base se represente de forma lógica en la zona que está comprimida y la zona que está traccionada además que veríamos esa deformada de ese push over veríamos una deformada que a lo mejor en un sub z va a ser interesante y quiero que vean esta perspectiva de cómo se logra ver la deformada bien fíjense cómo vamos a ponerle aquí una escala un poquito más grande vamos a ver si le ponemos una escala más grande y entonces se genera aquí el típico apalancamiento ese apalancamiento que es muy típico de estas en play de estas placas base producto del contacto y de lo que ejercen los resortes y las barras y por supuesto como no yo puedo saber el valor del momento yo puedo acercarme buscar momento máximo para esa combinación o para ese caso ir aquí y de alguna forma acercarme buscar los valores de momento más críticos estos valores de momento más críticos a lo mejor los tengo por aquí y con ese valor que voy a colocar en este caso en kilogramos fuerza metro con ese valor trece mil catorce mil lo que sea poder verificar la placa base ustedes recuerdan que esas verificaciones de la placa base siempre eran a través de una formulación que era muy sencilla bien y que nos permitía de alguna forma aplicar el concepto plástico entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de de alguna manera de manifestar de expresar en esta en estas especializaciones y bueno que vamos a poner a disposición de todos eso sería un poco la intención de lo que hemos venido mostrando desarrollando a través de tantas cosas y tantas aplicaciones y que bueno que en esta sesión ha quedado un poquito bastante ya claro lo que venía presentando de alguna manera enso y lo que ya yo también les voy les voy mostrando quisiera agregar también que ahora dentro de muy poco este le voy a dar el pase al ingeniero Luis Núñez simplemente para que nos haga una presentación de lo que podría hacer vamos a decirlo así un software como el idea estática que sería interesante fíjense aquí antes de cerrar para que lo tengamos bastante claro quiero que observen algo importante estamos hablando insisto de un valor de unos 14.000 aproximadamente unos 14.000 kilogramos fuerza kilogramos fuerza metro sobre metro más o menos si yo voy al matcat fíjense como aquí tengo un momento de 14.000 kilogramos fuerza metro sobre metro tengo la resistencia o la tensión sedente del acero aplico mi fórmula típica que considera la plastificación de una sección rectangular y me dice que el espesor en ese caso tendría que ser 49.4 milímetros o sea que usar los elementos finitos bien bien implementados nos permite validar y optimizar incluso estructura bien estás por allí Luis sí perfecto Lio aquí estoy observando un poco todo lo que estás comentando perfecto entonces bueno si quieres te pongo como presentador para que completes tú con esta parte final de la presentación que creo que va a ser interesante ok ya deben estar viendo mi pantalla y efectivamente siguiendo en el mismo ámbito digamos de lo que venías conversando de las placas base que es lo que sucede con toda esta serie de programas elementos finitos que las bondades de manipulación del elemento finito el mallado las técnicas de mallado y todo lo que uno tiene que hacer evidentemente en programas como SAP y programas digamos mucho más enfocados al ámbito de la ingeniería estructural a veces este trabajo es muy laborioso sin embargo en esa evolución han aparecido muchas herramientas de mercado entre ellas está este programa de idea estática este es un programa que ha logrado captar la esencia de la necesidad aplicada al mundo de las estructuras de acero y por supuesto ellos tienen aplicaciones también al tema de hormigón y otras aplicaciones lo importante es destacar que internamente uno coloca por ejemplo imagínense este caso de una columna de sección redonda que tiene una placa base también con una disposición de pernos que evidentemente responden a una distribución perfectamente editable en las características de colocación distancia a borde y distancia entre ellos que se va a agregar permite una manipulación muy rápida cosa que muchas veces perdón creo que se fue aquí muchas veces en programas como SAP 2000 esto es bastante laborioso de desarrollar la lectura de los resultados en SAP 2000 muchas veces la integración de resultados es mucho más clara para nosotros los ingenieros estructurales y evidentemente en el mundo de la idea estática esto se resume en dos grandes aspectos fundamentales del comportamiento están por un lado lo que para nosotros y vamos a ver un poco un estado de esfuerzo de formación con la de formación equivalente de omises por ejemplo vamos a esperar que regenere voy a quitar la deformada en lo que aparezca un poco el resultado voy a quitar un poco la deformada para no perturbar un poco el desarrollo de la imagen y evidentemente esto tiene que ver con esa forma de interpretación del esfuerzo equivalente de omises en el cual se ve a partir de la acción de un estado de solicitación en este caso particular de un arrastramiento diseñado por capacidad conforme a los requerimientos sismo resistente pasa ese arrastramiento a través de una plancha de transferencia y por pernos a lo que sería el guset plate y este guset plate interactúa con la columna la placa base y los anclajes que están dispuestos a través de mecanismos no sólo de anclajes para tracción sino de una llave de cortante para la transferencia de corte en el elemento de concreto entonces las lecturas de los esfuerzos y de cómo el material empieza a ser estresado producto del estado tensional que está presente evidentemente nos da una lectura inicial pero dónde entra la no linealidad aquí en que evidentemente bajo esta caracterización yo puedo tener una situación de plastificación que puede estar presente en el desarrollo normalmente esa plastificación me da indicación a mí de los mecanismos sedentes o de fractura que se pueden estar presentando en esta conexión por ejemplo si vemos por ejemplo el guset plate vemos claramente voy a cambiar un poco la pantalla vemos como un mecanismo de fractura o de bloque probablemente de cortante o lo que sería la fractura en el ancho efectivo de Wigmore se está haciendo en el área que está considerando la zona que tiene las perforaciones en el guset por eso la fractura es uno de los mecanismos que principalmente se manifiesta en esta zona y evidentemente en otros elementos como donde están los pernos en las planchas de transferencia de la carga axial del arriotamiento empieza a manifestarse algunas situaciones particulares de condiciones de borde de aplastamiento desgarramiento producto de la acción del perno de contacto del perno de sujeción con la pared de la perforación estos son mecanismos que entonces son destacados en un programa como el idea estático a través de estos índices de plastificación y si vemos un poco en el caso de esta placa podemos observar que el índice de plastificación está por el orden de 0.3% los creadores del programa han limitado digamos por defecto los índices de deformación plástica a un valor aproximado del 5% ¿de dónde viene ese parámetro? bueno viene principalmente de lo que conocemos a través de el eurocódigo y es una expresión explícita de los índices de deformación aceptable para que los mecanismos sedentes o de fractura no se manifiesten en una conexión sin embargo cuando vamos a la aplicación con otras normas por ejemplo las normas norteamericanas del ANSI hay que revisar cuidadosamente este tipo de situaciones con los estados límites sobre todo cuando hay mecanismos de fractura que puedan estarse presentando otro aspecto interesantísimo de este tipo de análisis es que no solo estamos viendo evidentemente la respuesta general de todo lo que sería la conexión y el resultado satisfactorio del diseño sino que estamos viendo unos niveles de deformación importantes en la zona donde está conectado el guset plate con la pared del tubular no es el caso pero pudiera darse la situación y aquí se hubiera quizás a poner la vista deformada pudiese darse la situación en el que esos niveles de deformación en esta zona y de aboyamiento superen los límites establecidos y por razones ya prácticas del diseño yo tenga que o reforzar el tubo o cambiar el espesor de la pared de ese tubo para que pueda recibir dicho arrastramiento y son de las cosas que vemos muy interesantes en este tipo de programa entendiendo algunas situaciones particulares que en el caso de los pernos él no está modelando un elemento sólido sino que en el caso de los pernos él está haciendo unas verificaciones por condiciones de borde que existen en el contacto entre la pared y el elemento digamos matemático que está identificando el perno para poder hacer los chequeos conforme a la normativa que se seleccione en este caso es la normativa norteamericana y evidentemente se hacen las verificaciones de corte de aplastamiento y de todos los estados límites que van generalmente aplicados a este tipo de situaciones otro aspecto fundamental en el tema del diseño a través de elementos finitos es que muchas veces no podemos hacer una lectura clara de los estados límites que se manifiestan de forma directa pero si sabemos interpretar el estado tensional que se está manifestando podemos ver gráficamente como de alguna manera algunos mecanismos de fractura bloques de cortante tensión sedente en el área neta o tensión sedente en el área gruesa y tensión de agotamiento o de fractura en el área neta de la sección donde se descuentan evidentemente las perforaciones y es ahí donde interpretar correctamente el resultado de elementos finitos va a ser fundamental fíjense por ejemplo otro ejemplo y aquí voy a saltar quizás a esta otra sección aquí tenemos una celosía digamos que cuyo cordón superior y diagonal que termina está conectada con una conexión tipo pin tipo conector de perno pasante esos pin normalmente vienen de un proveedor y evidentemente cuando hacemos el chequeo de este tipo de conexiones estamos viendo todo lo que involucra la distribución de esfuerzos en la conexión y este tipo de cosas no solo la vemos dentro del ámbito de los elementos finitos sino que también podemos apoyarnos en hojas de cálculo debidamente desarrolladas donde se corroboran los índices de manda capacidad que están asociados al pin a los elementos del guset plate a los elementos de transferencia de las planchas cumpliendo con las disposiciones geométricas que en este caso el ISE se impone para poder hacer una conexión de este tipo con perno o elemento pasante que garantice una articulación perfecta esa articulación perfecta generalmente se va a manifestar gracias a las tolerancias de separación que existen entre las unas planchas y el guset plate y permitir que el perno que está o el pin que está trabajando tenga una manifestación de deformaciones por corte y por flexión que tienes que ser consideradas en esta curva de interacción dado a que el programa de vida estática no hace la verificación no hace la modelación de el elemento tipo pin como sólido evidentemente este chequeo del pin él lo está haciendo básicamente como si considerara un elemento tipo volt y por qué viene esto bueno porque hemos hecho un walk around una vuelta para tratar de validar la conexión sin poder validar el pin porque evidentemente el programa de vida estática no tiene la normativa que podría verificar la condición de diseño de estos elementos en particulares porque vuelvo a insistir los pernos y las soldaduras no son incorporados al mallado de elementos finitos por la vía de elementos sólidos sino que es a través de las condiciones de frontera y de vinculación se hacen las transferencias de los esfuerzos a dichos elementos para poder hacer un diseño manual de lo que sería el mismo aquí vemos como fíjense que en este caso de esta conexión hay unos esfuerzos importantes de tracción y de compresión fíjense 190 toneladas de alguna manera 90 toneladas en compresión o en tracción en el cordón superior son esfuerzos importantes dado que por ejemplo esto era una celosía para soportar una carga bastante pesada de una cubierta rígida de hormigón que de alguna manera tenía como luz entre apoyos de columna 24 metros 50 entonces evidentemente muchas veces con la ayuda de estos software uno puede hacer una verificación a través de la modelación de elementos finitos y con el cálculo manual como ya estuve mostrando en el caso de una hoja como MatCat nosotros poder estructurar y hacer una doble validación recuérdense que el mundo del diseño requiere muchas veces entrar a la solución por diferentes aristas para estar seguros de que el diseño no está comprometido desde el punto de vista de seguridad y de confiabilidad entonces los elementos finitos son una herramienta muy poderosa para nosotros pero evidentemente ante la imposibilidad muchas veces de la interpretación del esfuerzo de un Mises y de percatarnos donde se pueden estar produciendo los mecanismos de fractura de aplastamiento de desgarramiento del material evidentemente yo la lectura de elementos finitos la puedo hacer correctamente si entiendo lo que son los mecanismos y estados límites que es parte de lo que seguramente estaremos hablando en esta especialización y es muy importante entender no solo el estado de esfuerzo de formación sino también los índices de plastificación que ellos involucran porque vuelvo a insistir esos índices de plastificación ya me van dando indicación de qué está sucediendo y dónde se están concentrando los esfuerzos y si puedo convivir con la idea de que van a haber ciertas plastificaciones en los ensayos por ejemplo de condición de diseño sismo resistente estos índices de plastificación pueden llegar a superar 40 o 50% porque realmente se esperan grandes deformaciones sobre todo en los elementos que deben absorber y disipar energía pero cuando estamos haciendo diseño en el rango elástico del comportamiento estos índices de plastificación deben limitarse hasta el punto en algunos casos inclusive hasta desaparecerlos de la presencia del resultado del modelo por elementos finitos porque de esa manera garantizaríamos que el comportamiento estaría en el rango elástico del estado equivalente de tensiones que estaría presente dentro de la conexión por eso es tan importante poder prever este tipo de situaciones fíjense como en el caso de las conexiones tipo PIN hay que cuidar mucho todo lo que sería el aplastamiento o el desgarramiento que puede ocurrir en la periferia del perno porque va a haber un contacto de ese PIN con la pared del elemento en este caso Gusset Plate o plancha nodo y que va a estar en constante contacto bajo la acción de la carga gravitacional independientemente que ante la acción sísmica pueda haber otro estado de solicitación asociado fíjense por ejemplo esta condición donde el elemento finito por ejemplo del cordón inferior requiere una solución mucho más importante fíjense que en este caso se requiere inclusive de un elemento mucho más de mayor dimensión del PIN para poder resolver unas 400 toneladas de atracción que están ocurriendo en este elemento y evidentemente eso son de las cosas que nosotros tratamos de prever respecto al comportamiento así como todo lo que serían los mecanismos presentes y fíjense los índices de plastificación dentro de parámetros aceptables para poder garantizar la vida útil de estos sistemas estructurales dentro del rango por supuesto del estado tensional esfuerzo de formación no estamos no estamos considerando aquí situaciones de fatiga u otro tipo de mecanismos que pueden afectar la durabilidad del sistema en el tiempo pero evidentemente el elemento finito nos permite resolver esto fíjense que por qué muchas veces los elementos finitos para nosotros empiezan a ser una herramienta muy poderosa fíjense esta misma conexión pensada permítanme en este instante en una conexión por ejemplo clásica a cortante a través de múltiples pernos que pueden estar presentes en la conexión y el problema básico de este tipo de situación es que justamente el comportamiento en este caso estructural va a estar asignado específicamente por el problema de lo que para nosotros va a ser la rotación y ustedes dirán ¿cómo evaluó la rotación? el programa como comodidad estática nos permite ver los niveles de rigidez rotacional que pueden aportar y en el caso particular de esta solución se encontró que era mejor ir a la solución tipo pin que en este caso había mostrado anteriormente que permitía una rotación dado a que si las deformaciones en una luz de 25 metros de luz llegaban a ser del orden de los 7 centímetros para lo cual se indicaba por ejemplo dar contraflechas o deformaciones previas al sistema alrededor de esos 7 centímetros una contraflecha positiva hacia arriba para ayudar al cordón inferior y superior de la celosía a minimizar los esfuerzos por deformación que evidentemente una condición donde tengo una cierta rigidez rotacional del extremo induciría unos momentos flectores en el perfil que ya lo llevarían a una condición donde no puedo pensar de que esto es una articulación perfecta sino que es una articulación con cierta restricción de rotación y me llevaría probablemente el perfil a una falla prematura por el estado de solicitación dado la gran luz que tiene que resolver para una carga importante vuelvo a insistir de hormigón que va a tener en una loza y en todo un paisajismo la estructura que va a recibir a este tipo de celosía y por supuesto a la conexión que estamos diseñando entonces son de las cosas vuelvo a insistir que siempre tenemos que cuidar y programas de elementos finitos nos permiten poder hacer una variación del concepto de conexión que muchas veces nos permite tomar la decisión correcta de que implementar o que desechar en la implementación en sistemas estructurales donde muchas veces no hay mucha indicación de como resolverlos y necesitamos hacerlo que para nosotros va a ser una compatibilización de las deformaciones esperadas del sistema en función de la conectividad que van a tener los miembros de ese sistema y que muchas veces los modelos lineales no pueden darnos una clara respuesta al mismo y depende exclusivamente de la experiencia del profesional a cargo para poder resolver este tipo de situaciones y que no se manifiesten daños prematuros por falta de concepto en la definición de estos sistemas que evidentemente salen de lo tradicional hacia el ámbito de lo mucho más complejo y es ahí donde la herramienta como los programas de elementos finitos van a ayudarnos a percibir la concentración de tensiones y los índices de deformación plásticos que van a estar presentes en función del estado de solicitación que va a estar entonces bueno era un poco lo que queríamos mostrarles no sé si quieres comentar algo hola Luis no yo creo que ya estamos ya en el cierre bueno tomo yo por aquí un momento el control también ya para despedirnos bien creo que ahí pueden ver la web bueno agradecerte a ti también a eso por supuesto por todas sus explicaciones a todos por haber asistido creo que ha sido un tema bastante interesante ya saben que esto bueno lo estamos desarrollando con mucha profundidad a través de Inesatec a través de esta especialización y del propio máster y bueno quedamos atentos a sus consultas ya saben dónde ubicarnos tienen aquí nuestros contactos cualquier duda cualquier inquietud que tenga acerca de estos programas de formación estamos para servirle así que bueno muchas gracias a todos por haber asistido recuerden que tenemos muchos más webinars pronto ya mañana estaremos hablando de comportamiento y diseño de estructuras ante acciones sísmicas y luego hay una buena cantidad de webinars también agendados para agosto así que bueno gracias a todos por asistir y nos vemos en una siguiente oportunidad hasta luego